Bueno, esta canción que voy a interpretar se llama Te amo, espero que los viste con mucho cariño para todos Los enamorados y dicen así Ya es muy tarde y no he dormido De eso no lo pensarí Mi cabeza me da vueltas Porque no sé nada de ti Mi teléfono no suena No hay mensajes para vivir Te amo y te extraño vivir Te amo Te amo Tus padres no saben lo que es amor Te amo Para ellos tú eres la princesa y yo te amo Tus padres no lo entienden Tus padres no comprenden Tus padres no saben lo que es amor Te amo Es la princesa y yo te amo Y yo te amo Cada vez que miro mi teléfono, te estirán Cada vez que miro mi teléfono, te estirán Te amo, te amo, te amo Te amo Tus padres no saben lo que es amor, te amo Para ellos tú eres la princesa y yo no esperarlo Tus padres no lo entienden Tus padres no comprenden que yo te amo Gracias La voz de Miguel Pacheco